Una vez se pidió por él, desaparece la gente blanca. Bueno, esto es algo muy importante también y aprovechamos esta situación porque estuvimos hablando con el subjefe del Departamento Antisecuestros de la Policía. ¿Qué pasa? Hay una suerte de subregistro también, Mario, de personas que desaparecen. En algunos casos vuelven a aparecer y ya no se comunica ni al Ministerio Público, ni a la policía y queda una especie de subregistro de personas que supuestamente están desaparecidas y no. Después hay otro subregistro de personas que hasta el momento no son encontradas. Por darte un ejemplo, Yuyu, recuerdo que había una persona que tuvo varios antecedentes por el tema de roba coches, que era el apellido Lomakis, no sé si te acordás. Él también estaba desaparecido hace muchísimos años. Para darte otro ejemplo, había un empresario hacia la zona de la Comisaría Décima que él salió caminando, desapareció, Pavetti, nunca más apareció. Bueno, y hoy se cumplen tres años de secuestro de Oscar Dénis. Hoy hay convocatoria, conferencia de prensa de las hijas, porque se cumplen tres años también de la desaparición de Oscar Dénis, ex vicepresidente de la República. O sea, hablamos de muchas personas con paradero desconocido en Paraguay, a veces privadas y legítimamente de su libertad, otras con más misterio, pero se ruega a la gente avisar si sabe algo. No saben lo que es la angustia de una familia que está pasando por esto. Bueno, Yudit, retomamos contacto contigo. Así es, Mario, es la misma angustia que están viviendo los familiares de Salón, porque el principal temor de ellos es que pase el tiempo y se pierdan pistas importantes para poder llegar hasta su paradero, al menos saber qué fue lo que pasó con él. Ahora, para poder un poco contextualizar lo que envuelve a la desaparición de este joven de 31 años, hay un fotograma, que es lo único que tiene hasta ahora la familia, acerca del avance investigativo, de un fotograma, una imagen de circuito cerrado, que se lo vea él cruzar una calle, no sé si es que lo tienen allí para poder analizar, aparentemente había descendido de un vehículo. Esa es la información que ustedes tienen, Dalila. Sí, 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 él tomó un servicio de plataforma para trasladarse. Sabemos hasta dónde se trasladó, que fue la municipalidad de Capiatá. Nosotros le seguimos el paso. Vimos con el chofer del servicio de plataforma, hablamos con él personalmente, nos dijo dónde y en qué lugar exacto se bajó. De acuerdo a eso, nosotros tratamos de verificar cámaras de algunos comercios alrededor. Y ya desde ahí, a lo que llegamos es que se trasladó ya en colectivo. Eso fue aproximadamente ya a las 10 de la mañana. Ahora, horas antes de su desaparición, Saluna estaba compartiendo con sus compañeros de promoción, tengo entendido. Así mismo, estaba con los compañeros de promoción ya desde la noche del miércoles 2 de agosto. ¿Acá en Capiatá eso? Eso, en Capiatá, así es. Ya quedó con uno último de ellos, ¿verdad? Hasta ese horario. Todo estaba bien en ese momento. Él habló con sus compañeros, ¿llegaste a hablar con ellos acerca de...? Yo llegué a hablar con ellos, incluso con la última persona con la que estuvo. Ellos me dicen que en ningún momento él mencionó nada, ni se le notó, ¿verdad? Diferente, que él estaba bastante entusiasmado, estaba compartiendo de manera normal. En verdad, lo mismo acá en casa, estábamos... Él estaba bien, ¿verdad? Estaba muy entusiasmado justamente porque una de sus pasiones es el fútbol, ¿verdad? ¿Cuándo se retiró de esa celebración? ¿Qué dijo él? ¿Abordó otra plataforma? Cuando se retiró del lugar, de la reunión, tenemos entendido que en plataforma también, ¿verdad? O sea, que... Y estuvo por varios lugares, o sea, fue de una estación de servicio a otra. Ese tipo de cosas es lo que nosotros necesitamos, que se insista en la investigación, ¿verdad? Es lo que queremos, esas últimas horas en las que se lo vio. ¿Quién es el fiscal de la causa? El abogado Benjamín Marisevich. Es él. ¿Y qué tal la relación, el contacto usted con el fiscal? ¿Están teniendo alguna novedad? ¿Se comunica con usted? En este momento está todo totalmente detenido y es allí donde yo quiero insistir, ¿verdad? Él siempre nos recibió, accedimos a todos los oficios, pero realmente nosotros estuvimos detrás de todo. Fuimos a todos los lugares, hicimos todo eso. Ahora, cuando accedimos al oficio de la búsqueda para Prefectura Naval, también estuvimos yendo nosotros a todas las jurisdicciones de la Prefectura Naval para poder iniciar la búsqueda. Sí, para que se pueda entender y que los compañeros ahí en estudios también puedan comprender lo que estaba pasando. Días atrás, Mario, compañeros, se procedió al hallazgo de un cuerpo flotando en un canal en la ciudad de Villeta. Tenemos incluso un video que muestra el momento del trabajo realizado por la policía y es ese cuerpo que ahora se está analizando en la muerte judicial, principalmente a partir del ADN, cuyo resultado les dicen a los familiares de Salom que va a estar en tres meses recién. Y es allí donde ellos tienen miedo de perder un tiempo en el caso de que no se trate, esperando un resultado que no llega, que se hace esperar demasiado, ¿no? Así es. Es lo que queremos, es lo que pedimos. Estamos suplicando que, por favor, nos ayuden, ¿verdad? Necesitamos que tanto el fiscal Marisevich insista con la investigación, que se continúe, por favor, con la búsqueda de mi hermano, ¿verdad? Búsqueda, investigación. En el caso de la fiscal Casey Jiménez, que, por favor, también se agilice, ¿verdad? Esperamos que el lunes podamos concretar esto del laboratorio. Para eso necesitamos justamente un oficio, ¿verdad? Tengo entendido que una orden judicial... ¿Se les trajo las muestras a ustedes? Sí, desde el 18 de agosto ya. Bueno, ahora están... O sea, no, no, perdón. La muestra del cadáver de nosotros, en este caso, mi mamá sería la que... ¿Cuánta todavía? No, eso todavía no se hizo. Ah, yo pensé que por lo menos ya... No, 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 no. Se hizo la muestra. No. Ah, bueno. Se está haciendo esperar definitivamente esto. Definitivamente demasiado. Ahora, ¿el cuerpo que se encontró en Villeta tenía algunas prendas, algo que se podía identificar? Es eso lo que también nos extraña mucho a nosotros. Este cuerpo no tenía absolutamente ninguna prenda. Ninguna prenda. Nada de lo que pudiéramos agarrarnos y reconocerlo. Doña Belina, queremos hablar un poco contigo también, ya que estás... Porque es importante conocer también la vida de Salom. Él tiene un hijo, tengo entendido. Sí, un hijo tiene. ¿Qué es con ustedes este chico? ¿Cuántos años tiene? Cuatro años tiene. Sí. Así. ¿Ya es consciente de lo que pasa? Sí. ¿No está su papá? No está su papá. Y pregunta. Eso. Y duele muchísimo. Duele mucho porque no sabemos cómo vamos a explicarle todo eso. Pero tratamos todo lo posible de no demostrarle mucho. Sí. ¿Quieren respuestas? Queremos respuestas. Por favor, que nos ayude, las autoridades, todo. ¿Usted no tiene ninguna sospecha de lo que puede haber pasado Dalila Belina? A nosotros, hasta este momento, sinceramente no entendemos nada, ¿verdad? Jamás esperamos algo así de parte de mi hermano. ¿Nunca hizo algo así? Nunca desaparició. Nunca, nunca, ninguna desaparición de él, jamás. Nunca se dio eso con él, ¿verdad? ¿Cómo era él? ¿Un chico alegre? ¿Cómo? Bueno, en realidad él era muy reservado con nosotros, ¿verdad? O sea, al menos aquí con nosotros no era de hablar mucho de... ¿Él tenía algún problema? ¿Él no les comentaba a ustedes? No, de repente él tenía algunas cuestiones económicas, ¿verdad? Pero no era algo insalvable, algo demasiado pesado. Entonces, eso sí lo hablábamos, pero de ahí... Es difícil comprender. Es difícil comprender. No entendemos y a estas instancias realmente no queremos que se descarte absolutamente nada, ¿verdad? De que pudo haber tenido alguna depresión que quizás para nosotros no haya sido visible, ¿verdad? Hasta que, no sé, tampoco creo que se deba descartar que haya estado bajo algún tipo de amenaza, eso. Por eso justamente quiero que se investigue a fondo, por favor. ¿Él vivía acá con ustedes? Él vive en la casa familiar. ¿El pedido concreto de la familia, cuál es? Brevemente, dale. Que las autoridades, por favor, le den la importancia que este caso requiere, que nos ayuden en la investigación de su caso y también en el caso de la identificación de este cuerpo, lo más pronto posible para poder continuar con la búsqueda. O sea, yo lo que no quiero es esperar el resultado a que se le esté buscando, porque si es negativo tenemos demasiado tiempo perdido. Bueno, Dalila, Abelina, gracias por recibirnos y muchas fuerzas. Ustedes, por favor, también quisiera, por favor, dirígirme a la ciudadanía, que si tiene algún tipo de información, si lo ve, que se comuniquen con nosotros o al 911. Y si él nos ve también, por favor, decirle que lo amamos mucho, ¿verdad? Que lo esperamos. Que lo amamos mucho, que lo esperamos. Y nada más. Bueno, muy fuerte, muy fuerte. Se entiende demasiado lo que está pasando a esta familia, Mario. Vos sabés que ya es luego difícil hablar ante cámaras, ¿verdad? Y más aún en esta situación, pero finalmente, tanto la hermana como la mamá de Salom decidieron hacerlo precisamente por el desespero que significa aguardar este resultado y no saber si es o no, si se trata o no de su familiar. Bueno, sí, sí, se comprende, obviamente, la angustia de dar ese mensaje final es tan difícil porque vos hablás a una esperanza, a una probabilidad, a una expectativa, totalmente ciegas. Si te imaginás, si está viendo, a lo mejor todavía está ahí pensando qué hacer con su vida y está viendo el programa y a lo mejor es el momento de decir, vuelvo con mamá, le saco esta angustia a mi hermana. Y bueno, o si alguien le tiene retenido contra su voluntad también, porque también puede ocurrir eso, Blanca, no sería la primera vez. Todo uno piensa en estas situaciones y hay peor angustia que la de una madre buscando a su hijo. Sí, es terrible porque nunca vas a tener un cierre si no hay una comunicación, si alguien nos da pistas, si qué pasó. Y te decía como última opción también que nunca se puede descartar de personas que han viajado al exterior por problemas acá o que hayan sido víctimas de trata de personas o trata de humanos, como es el término actual, que lo hacen con hombres, con mujeres y con niños. Bueno, ahí está el teléfono, cualquier información dentro de la seriedad, por favor que nadie tome esto también como suele pasar para una chacota, para una broma, es un tema demasiado serio. Pero el que sepa algo, por favor que le ayude a esta familia. Una madre se lo suplica, una hermana se lo pide a través de Pulso Urbano. Bueno, Judith, gracias, nos quedamos impresionados por esto que es realmente una espera, una espera que desea.